Asustados, así llegaron los pasajeros de un ómnibus de placa B8G-969 de la empresa de transporte Siva que salió de Lima a Tumbes el día de ayer a las 2 de la tarde. Con 50 pasajeros, dentro de los pasajeros venían 5 turistas, 3 colombianos y 2 de Bélgica, los cuales fueron asaltados en horas de la madrugada en el lugar de Guaura. Al parecer, 3 sujetos subieron desde la agencia y uno en Guaura. En una hora y media los asaltaron quitándoles sus pertenencias y golpeando a los hombres, los cuales portaban arma de fuego y tenían gorra puesta para que no se les pueda ver el rostro. Me he metido dos golpes acá en la cara, me robaron los zapatos, me robaron la plata, me pegaron con la cacha del revólver en la cabeza. ¿Dónde se han robado? El dinero, los zapatos y un celular. ¿De dónde eres? Colombia. No, me saloneó porque yo me estaba escondiendo en mi monedero y ahí me rebuscó. ¿Qué te llevaron? Mi plata, mi celular. ¿Cómo intentaban encapuchados? No, estaban con gorra nomás, pero no nos dejaban levantar la cabeza. Al llegar los pasajeros a la agencia y querer hablar con el administrador de dicha empresa, este les manifestó que regresaran en la tarde, que ahí va a estar su abogado para que puedan ser su respectiva denuncia, pero los pasajeros responsabilizan a la empresa y a los choferes por recoger personas en cualquier lugar de su recorrido y no tener seguridad. Informó Roxana Córdoba, TV Noticias Tumbes. Gracias. Gracias.